¿Qué garantías tiene mi proceso con ustedes? Las mismas garantías que le da a uno el gimnasio. Es decir, todo depende de cada uno de nosotros. ¿Nosotros qué podemos garantizar, digamos, como compañía? En BSR las garantizamos, bueno, comparándolo con el gimnasio. Está el gimnasio con todas las máquinas listas, dispuestas, está toda la rutina para que sepa qué es lo que necesita cada persona, qué debe hacer, hay un coach, un entrenador que lo va a acompañar, está todo puesto, pero depende de cada uno. Está la persona que va a ir una vez a la semana al gimnasio y luego llega a la casa y se come, no sé, una hamburguesa, o está el que va muy juicioso todos los días, va a dedicar muchas horas y luego llega a su casa y se va a apoyar con una buena alimentación. Funciona igual. Entonces, la garantía está en que tenemos todo dispuesto, pero realmente depende de cada persona. Así que los resultados son muy subjetivos.